Guarda siempre cero como un bitcoin, porque la paciencia paga. Paciencia que veo que no tenéis más de uno. Es decir, ayer di la mitad de la lista. Yo no sé qué parte de la mitad de la lista no entiende la gente. Me parece acojonante. Y luego, claro, como... ¡No has elegido esta que está en mi equipo! Esta tarde voy a dar varias explicaciones de por qué no he elegido otras. Porque cada una tiene unas características diferentes. Y sobre todo cuando tienes algunas, que alguno insiste también, que es una derivación de otra criptomoneda, y dependen de esa criptomoneda, el riesgo es doble. ¿Que pueden tener un beneficio muy grande? Pues ya venais, ya venais cuando esto suba. Porque mi papá tiene una pistola muy grande. A ver, señores. Cuando eso suba, va a ser como cuando suban 200, 300 criptomonedas que van a subir como la espuma. Van a subir un montón. Pero es que hay que ser melón para no darse cuenta de que cuanto más volatilidad tiene una cripto, menos es para holdear. Es más para tradear. En fin. Pero bueno, cada uno lo suyo. Bueno, Bloomberg prevé que Bitcoin, BTC, entrará en un superciclo y apunta a 500.000. Eso dice Bloomberg. ¿Vale? Es por esto que siempre se ha dicho de guardar 0,1 Bitcoin, pase lo que pase. Seas holder, seas... lo que seas, ¿vale? Trader, pues trabajar en futuros, pues lo que sea. O sea, 0,1 Bitcoin hay que tenerlo siempre ahí apartadito en un sitio en el cual estén las profundidades y no te... Bueno, pues no toques nada. ¿Qué pasa? Que yo es que me rayo, ¿no? Porque la última vez que escuché a alguien la palabra superciclo era en torno a los 60.000. Y bueno, pues prácticamente estábamos en 250.000, ¿no? Me escojono. En fin. Entonces, claro, yo ahora se lo digo a Bloomberg y digo, bueno, venga, vale. A lo mejor este ciclo nos puede tocar un ciclo un poquito más tal por el tema de los ETFs, por el tema de las crisis económicas que vienen, por el tema de la adaptación a monedas digitales. Ahora puede cuadrar un poco más. ¿Vale? Pero, joder, el ciclo pasado... En fin. Así nos va. Por otra parte, las fugas del chat de iChatbot revelan datos privados de OpenAE y Amazon. Esto es uno de los peligros que tiene, ¿no? Esa idea que han dejado suelta ahí en Internet que accede a un montón de datos de una forma, pues claro, pues que sabe. Has creado un pirata. Y si la sabes manejar, entradas en muchos sitios, ¿vale? Así que mucho cuidado porque, claro, esto es lo que tiene. Tendréis que protegeros ahora más que nunca porque ya os digo yo que los hackers maliciosos van a utilizarlos, las propias herramientas que les están dando todos estos son normales, para utilizarlas, pues de aquella manera. ¿Vale? Entonces tener mucho cuidado y tener al día los antivirus. Estéis en el sistema que estéis, ¿vale? Bien, mercado de momento, el SP500. ¿Hemos hecho ya el rally de Navidad? Se ha adelantado el rally de Navidad y ya nos para. Nos va a hacer aquí, a lo mejor, un posible doble techo. ¿Vale? Porque si hace un doble techo, cuando llegue aquí, yo, si lo pierde, evidentemente es para marcarte un corto. Porque fácilmente se iría a 3.800. Ya veremos, no lo sé, no sé. También puede ser que haga una W invertida a 4.053, pero ya veremos, a ver si es capaz de romper los 4.600 o no. De momento, hoy tenemos un pequeño día de retrocesos, cosa que está muy bien. ¿Veis? O sea, saneando un poquito las cuentas. Esto es Bitcoin en una hora. Bitcoin en cuatro horas. ¿Veis cómo ya está saneando un poquito, yendo a la zona de 50? En cuatro horas, pues bueno, todavía está muy, muy, muy sobrecomprado. Eso no quiere decir que no pueda rebotar y seguir haciendo dientes de sierra. ¿Vale? Esto es lo que hablamos siempre con el RSI. Hay que fijarse en ciertas cosas, pero eso no quiere decir que no pueda hacer otras. Importante, cuando la acción del precio genera, o bueno, cuando el RSI siempre es un indicador que nos va a adelantar. Entonces, si nos indica una acción y el precio la sigue, entonces nos da una confirmación. Pero siempre da la confirmación el precio, ¿vale? No da la confirmación el RSI. Bien. Que de momento seguimos esperando que pueda ir un pelín más abajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque después de tocar el TP2 es lo lógico, ¿vale? Que tenga un retroceso más o menos decente a zonas. ¿Qué zonas? Bueno, pues tenemos que hay un gap interesante entre los 40.300 y los 39.400. Más o menos un gap de 1.000 dólares y que normalmente se suelen cerrar en una semana. También se pueden cerrar bueno, pues una semana desde que se crearon. Si no se cierran ya se cerrarán, ¿vale? Pero normalmente suele ser en el 80% se cierran en ese ciclo. Ahora, lo que digo siempre, ¿vale? Estar atentos porque quien tiene que bajar aquí son los futuros del CMI. De CME. Eh, perdón. No nosotros, no el resto del mercado. El resto del mercado es que puede quedar un poquitito más arriba. Entonces, si estás jugándote un corto, ¿vale? Pues, pues ya sabes lo que hay que en un momento dado puede pasar cualquier cosa. Dicho esto, el total market muy bien, de momento haciendo el retroceso que debe hacer, lógico y normal después de llegar a un objetivo. Y la dominancia de Bitcoin sigue subiendo. Ya ha roto este máximo anterior porque, bueno, ahora aquí no se ve, pero vamos, estamos por encima de las velas y además tenemos un poquito de mecha arriba. Roto, roto, rompío, como dice mi nieta, está. Ahora bien, va a hacer doble de techo igual que decíamos en el S500, va a caer y ya va a atravesar esta línea de tendencia y se nos va a venir a la zona de 51% ahí en el centro de toda esa histórica zona. Histórica zona. Histórica. ¿Veis? Que parece así. Histórica zona. Histórica zona. ¿Veis cómo es histórica zona? Dios mío, Dios mío. Esto de cuando había pocas quiptos. Bien, entonces, bueno, va bien, va bien. La cosa está interesante. Vamos a ver cómo se gira, pero mientras no tengamos aprobados los ETFs, ver un retroceso es complicado, ¿vale? Es complicado, no sé que salga una noticia rara, alguna cosa, es complicado ver un retroceso, al menos un retroceso decente, ¿vale? Porque, claro, si ahora, por ejemplo, nos vamos a Bitcoin, ¿vale? Y yo digo, estoy en diario, un retroceso desde la zona del TP1 a la línea de tendencia es un 8 y pico por ciento, esto sería un retroceso normalito y corrientito, ¿vale? Algo que debería de hacer. Ya no quiere decir que lo vaya a hacer, pero debería de hacer. Ahora, un retroceso pues desde máximos, esos del 25, del 20 y 30 por ciento, ¿vale? Pues ya para irse, por ejemplo, a la zona de soporte, bueno, pues hay gente que niega que se vayan, que se vayan a producir. Bueno, pues felicidades, tenéis un, sois muy felices. Bueno, pues en cualquier momento, esto es un 25 por ciento ahora mismo, no es nada del otro mundo, estaría un muy buen retroceso y creo que ayudaría a que el precio se disparase. Ahora, es un retroceso que se tiene que producir en cuatro o cinco días, una semana, a lo sumo, como han sido estos, estos son cuatro días, ¿vale? Esta caída de aquí son cuatro días, esta caída de aquí es un poquito más, esta caída de aquí, ¿vale? Son cuatro días también. Entonces, bueno, igual que se suben cuatro días y se suben cuatro días y se suben cuatro días y se suben un poquito más de días, ¿verdad? un poco más de una semana. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que sí, que en cuatro días se pueden estar aquí perfectamente, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos con las altcoins porque están, bueno, tonteándome un poquitito, grande, ve, ching. Esta tarde daré la segunda parte de la lista de las altcoins, no va a llover a gusto de todos, pero vamos, eso no me importa, es decir, es mi lista para aguantar las altcoins durante bastante tiempo, entonces, claro, cuidado, que una cosa es hacer hold y otra cosa es hacer trading y eso es la visión que tenéis que tener, el problema es que mucha gente no gana dinero porque esa visión no la tiene, de cuándo guardar y cuándo tradear y qué guardar y qué tradear, ¿vale? Qué guardar y qué tradear. Esta tarde lo veremos y, bueno, pues lo vemos con números porque esta tarde o esta noche no sé, hoy tengo una muy importante y tardaré y estaré un poco victoriado, pero bueno, tenemos aquí, pues eso, las lunas tenemos bastantes, bastantes ahí descargando un poquito, a ver si a lo largo del día se da la vuelta, rune, cosa buena, cosa buena, por aquí anda, en una zona de resistencia, PR, NOR, USM, R, NDR, también, en zona de resistencia que ha superado que ha superado muy bien, EGLD, ¿vale? Otra grande que creo que hará cositas, bueno, esta tarde veremos a ver qué hay con ella, evidentemente, Bitcoin Cash, ahí está dentro de lo suyo, a ver si se fuese todo un poco al carajo y pudiéramos hacer esas compras, IOTA, las IOTAs, igual, IOTAs es lentotas, ¿vale? Le pasa un poco como a tardano, pero, una vez que rompe y empieza a subir, pues muchas veces nos sorprende, igual que ha sorprendido este latirazo, ¿veis este que hizo aquí? Pa, 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 en cuestión de cuatro días había subido, pues, ¿qué fue? Un 288%, en nada, fue una semana y poquito, ¿vale? Ojo, entonces, mucho video con IOTA porque es como Paloma que me han dicho que es de goma, pero no veas como tira, entonces, al loro que es de oro, R, SR, Polis, Polis, Otra que me gusta, pero me gusta ¿para qué? Dices, puedes meterle 100 pavos y descomplicarte, sí, pero me gusta para tradear, porque, veis, la caída ha sido técnicamente perfecta, la subida está empezando a ser técnicamente perfecta y es lo que hay que hacer, y es lo que hay que buscar, evidentemente, si no te quieres complicar la vida, le metes 100 pavetes y list, aquí paz y después gloria, ¿vale? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Por ahí? Pond, Musk, Bitcoin que es contra el dólar, Polis contra el USD, Bon, Ceres SNX, otra de las buenas, ¿vale? Que yo diga de las buenas no dicen que estaré en mi lista, ¿vale? Me gusta para tradear, ¿por qué? Porque igual técnicamente tiene unas zonas maravillosas y lo está haciendo muy, muy bien, así que, igual, Illuvium, grande, no tengo ahí esos Illuvium, que los venderé al final del ciclo, los antiguos, Cash, Cash que refresca más, bueno, pues también, igual, fijaros, esto quiero que sea verde, 437, fijaros la banderita que está haciendo, más bonita, para intentar y alza de momento la rompió, ahora vuelve atrás, ¿puede después de esta fallida volver abajo? Sí, pero bueno, lo normal es que tontee un poco con esta línea y luego se vaya para arriba, ya venimos a ver, Trias, ahí está, intentando superar esa zona, que no consigue, pero lo conseguirá, seguro que sí, y bueno, hay un montón, ya estamos por debajo del 5%, nos vamos a la parte positiva, y tenemos a los Lighting Gates, que siguen en su batalla, ¿vale? y ahí están, 131%, bien, bueno, pues los que tenemos, a ver si de verdad valen algo, bien, Storff, 1887, otra que me encanta tradear, ¿vale? a lo largo de los ciclos, bueno, los que ya estáis, lleváis años en el canal, ya visteis que hicimos alguna operación con ella, evidentemente no podemos hacer 200 operaciones con una misma criptomoneda, porque buscamos sus puntos, hay que buscar, pues eso, en más, en más criptos, más oportunidades, Flow, KuCoin Shares, también andan por aquí, muy bien, subiendo en 12%, está KuCoin a tope, ya veré dónde pongo el ejemplo, a lo mejor me las compro en KuCoin, ya veré, no sé, Flow, por aquí también está, Noodle subiendo un 9,41%, a NKR U709, rompiendo línea de tendencia, confirmando ya una ruptura por fuera, esperemos que al cierre de diario, pero de momento tiene toda esa pinta, y vemos que hay recortes en algunas grandes, y pequeñas, y criptomonedas un poquito más pequeñas, están empezando a tirar un poquito más pequeñas, porque NKR no es que sea una criptomoneda pequeña, pero bueno, no es de las top, entonces, pero ahí están rompiendo poco a poco, y va el ciclo así, sube Bitcoin, suben las principales, las top 25, top 20, y luego empiezan a subir el resto también, IOTX 614, muy bien, ha tocado ya la zona de objetivo, y ahí está, y ahora se está recogiendo un poquitillo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así, GMT603, también muy muy bien, rompiendo la zona que tenía que romper, ahora lo que hace falta es que consolide muy bien, este movimiento que ha hecho, suele hacer, como lo veis, los movimientos que tiene, son siempre de hormiguita, quitando la salida, pues la salida de cualquier token, pero, como ha ido trabajándose muy muy bien esa salida, VR, que sube SSI, ACOIN, los Axis, vale, hay gente, hay gente con los derivados de los Axis, que le mola mucho, pero, es doble, de doble peligro, si Axis no va bien, ellos no van, los SLPs no van a ir bien, vale, Cala Games, también cosa buena, hay que estar algo en juegos, también, así que bueno, ahí está, de momento ha subido bastante por la mañana, pero ahora se desinfla un poquito, y está en la zona objetivo, Mana, 2.56, igual, de momento, tiene que consolidar un poquito bien todo el movimiento que ha hecho, no es todavía, yo creo, momentos de los metaversos, lo tiene más complicadillo, pasaros su moda un poquito, pero bueno, les volverán a dar chicha seguro, y los Axis igual, están haciendo poco a poco lo que pueden, para salir del agujero en el que se metieron, vale, KNC y compañía, bueno, pues igual, están intentando romper toda esa zona de resistencia, que no consiguen, así que bueno, esta tarde nos vemos, esta tarde vemos esa lista maliciosa, y vamos a ver cómo son las próximas velas de 4 horas, interesante la de después, después de la apertura, de Estados Unidos, cómo va la bolsa, así que chicos, chicas, como digo siempre, invertid con mucha cautela, guardad liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. chao. Gracias por ver el video.